El testimonio que Jorge Barata ofreció al grupo de fiscales peruanos que viajó hasta Brasil a tomar sus declaraciones pondría en jaque a la expareja presidencial. Según el ex representante de Odebrecht en el Perú, la ex primera dama Nadine Heredia habría recibido 3 millones de dólares por parte de la constructora para financiar la campaña de Ollanta Humala. La revista Caretas revela en su edición de hoy que la primera entrega del dinero se habría efectuado al cash en el Hotel Jardín Europa de Sao Paulo. Barata confesó que él mismo hizo entrega del efectivo en al menos 4 reuniones con Heredia Alarcón. indicó además que recibió esta orden por parte de Marcelo Odebrecht y que el dinero habría salido de la caja del partido de los trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva.